Numeral aborto y eutanasia, sí o no, nace la Comisión Legal Pro Vida. Lucho. Uy, Vicky, apenas oigo a ese señor Milton que ha tortolado. Eso no es pro vida, es pro oscurantismo, pro regreso de la Constitución, pro derechos. Eso es pro sufrimiento. Me asustó. Pero bueno, yo voy a señalar, comparto plenamente lo que ha dicho María Andrea, pero señalo básicamente que hay que seguir avanzando en los derechos por la eutanasia y los derechos por el aborto en la medida en que lo ha hecho la Constitución, la Corte Constitucional y lo que ha señalado al fin y al cabo todo el tema de la legislación. Me parece terrible que se promueva algo sobre el oscurantismo. Aquí hay que educar para que la mujer elija libremente, desarrollar anticonceptivos para no abortar y hacer el aborto legal para no morir. Bueno, yo creo que ese John Milton debe pertenecer a las juventudes ordoñistas. Pues tiene un discurso medieval. Aquí lo peligroso, y esto se une al tema que tratamos ayer, esto hace parte del peligro de legislar con la Biblia en la mano. Pues a mí me parece eso terrible. Entonces, tanto las mujeres como las personas que tienen una enfermedad terminal, tienen estos dos grandes derechos que se han logrado con luchas terribles. Y ahorita este señor quiere, estos señores quieren devolverse hacia la caverna. Me parece tremendamente estúpido. Una pregunta hipotética a Fico y a Juan. Supongamos, ustedes embarazan a su amante, entonces le invitarían a abortar o no. No, 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 es una pregunta y eso es muy común. Pues me gustaría que me contesten. ¿Embarazan a la manta y la harían abortar o no? Miren. Miren cómo los puse, miren. No, no, yo pongo esto en términos. No, es que ya hemos sido claros, ya hemos sido claros. No, 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 pero es una pregunta hipotética. ¿Qué me contestarían ustedes? Es que los hombres prohibida, se les acaba la prohibida cuando embarazan a la amante o cuando embarazan a la moza. Ahí sí no. Porque cree que hay 400.000 abortos al año. ¿Cuántos de esos 400.000 abortos no son abortos de hombres casados? Me permite responder ahí a Matador, que me parece que está trayendo un ejemplo de algo que puede estar sucediendo. Un ejemplo de la vida real. Y no se puede legislar frente a casos personales, porque ahí es donde vienen las justificaciones y cada quien quiera hacer lo que le conviene. Entonces, la ley no puede ser para que alguien quede bien, ni para que alguien resuelva su problema. Esto es lo primero. La gente tiene que saber con conciencia en qué se está metiendo, cuáles son los riesgos de lo que hace y cuáles son las consecuencias de sus actos. Eso es muy importante en la sociedad. De ahí la importancia de la educación, pero de la claridad de la ley. Y yo sí insisto, por ejemplo, en un caso como esos me parece absurdo que una persona para salirse de un problema de sus embarradas, entonces termine matando a una vida absolutamente indefensa. Eso no me parece que sea correcto. Esa sería mi... Lleva a una clínica clandestina. Pero voy a hacer un... Exponiendo la vida de la mujer. Que responde. El que ya cometió este problema, que le responda a la dama, que le responda al bebé y que asuma sus consecuencias por haberse metido en ese tema. ¿Abortar o es matar? Mira, cuando se termina, en cualquier circunstancia con la vida, por supuesto que estamos hablando de la muerte. Otra cosa muy diferente es, dentro de lo legal, si es un homicidio o no. Y yo por eso digo que excepto a las tres circunstancias finidas ya por la corte, sería un homicidio. O sea... Entonces, una mujer que aborta debería ir a la cárcel. Fico. Una mujer que aborta ilegalmente debería ir a la cárcel. Hay que impedir, hay que tratar de que no no pase, de que no existan embarazos. Debería ir a la cárcel. De que no existan embarazos. Porque aborta ilegalmente. Debería ir. No. Y hay mujeres que han ido a la cárcel por eso. La primera persona que tiene que ir a la cárcel en el concepto es quien practica de forma clandestina también y pone en riesgo también la vida de la mujer. Pero yo le pregunté, ¿la mujer que aborta ilegalmente debería ir a la cárcel? Sí o no. Ojalá no aborte. Ojalá no aborte. No, no, no. Sí o no. Y es que son 400 mil mujeres que abortan al año. El embarazo infantil. Falta... 20 niñas al día tienen hijos. En un país pobre como Colombia. Y en un país mal gobernado. Es que... Las personas que se proclaman pro vida... La vasectomía es un procedimiento médico muchísimo más sencillo que cuando una mujer se tiene que cortar las trompas para poder hacer un método anticonceptivo definitivo. Y aquí la vasectomía... Los que se declaran... Perdón. Perdón, los que se declaran pro vida en el fondo son antimujer. Mire que le quitan un montón de derechos a la mujer que se han ganado. Y se declaran pro vida porque eso suena muy lindo. Pero en realidad son los retos. Pero tampoco hay que ser tan absoluta. Y la verdad es que las mujeres también pueden... Las mujeres tienen... Estamos en una democracia. Y hay que respetarse. Hay mujeres que están de acuerdo con el aborto. Digamos, eso también hay que respetarlo. Eso es... No hay que criminalizar a quien... O señalar o juzgar a quien piensa... Pero están criminalizando a la mujer que aborta ilegalmente. Pero cuando le dicen que es genocida... Esa se suena... Es claro, ya se están criminalizando. Lucho. La eutanasia, la opinión. Estoy plenamente de acuerdo. Lo dice alguien que tiene hijos. Y le digo a mis hijos... No se sienten culpables. Llega un momento en que definimos la eutanasia, la definimos. En relación a eso. Porque la culpa es... Mató a su papá. Y el otro es que la... Vuelvo y digo los valores. Que la eutanasia equivale a suicidio. Pues no. Uno tiene el derecho a morir sin tanto sufrimiento. ¿Y usted, Lucho, se haría la eutanasia? Claro. Yo ya leí a mis hijos... Y está firmado y grabado. Apenas les diga... Chao, candado. Carlos, ¿la eutanasia puede llegar a ser un suicidio o un homicidio? Sí, si se hace por fuera de ciertas normas definidas por la Corte. Yo, en todo caso, comparto lo que usted acaba de decir. Yo respeto profundamente la situación que cada persona vive. Pero también me parece que, a la hora de legislar, es necesario hacerlo pensando en el respeto a la vida en general y de manera general para poder generar unas excepciones muy claras de en qué caso, en qué condiciones y con qué procedimientos. Es solo un sondeo, María Andrea. ¿Se puede hablar de homicidio o suicidio en el caso de la eutanasia? ¿Sí o no? Entendiendo cuando ya la vida... Y se han aplicado todas las posibilidades de salvarla. No se puede. Eso no es un suicidio. Es calidad de vida. Ni un homicidio. No, no, como está reglamentado por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud y como lo definió la Corte. En esos casos, no. No puede ser considerado eso. Es más, la Corte exime responsabilidad justamente de homicidio a los médicos que lo practican bajo las circunstancias ya definidas. Matador. No, no, no. Ni lo uno ni lo otro. Lucho. No, rotundamente no.